Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sonia Rejón, muchas gracias por estar aquí un día más. El día de hoy les trae 3 ideas de comida saludable, es lo que yo comí durante el día, así que vamos a empezar con el desayuno. Me hice una avenida bien rica con frutas y esta es la forma en la que yo la preparo. Ponemos una ollita en la estufa a fuego medio y vamos a servir una taza y media de leche de almendra sin azúcar. Agrega canela al gusto en polvo y también una taza de avena entera. Vamos a agregar 2 cucharaditas de mi proteína favorita PB Fit, esta es vegana, no tiene producto animal, es hecha a base de plantas y ahí dice que 2 cucharaditas son 70 calorías. Hay que revolver muy bien para que todo se integre, después agarramos nuestro plato favorito, este que tengo aquí es un coco. Lo encargué en Amazon pero no se los quería enseñar. Aquí me sirvo mis avenas, les sirvo media banana y también les sirvo unas 2 o 3 fresitas dependiendo del tamaño. Y aquí está lista. Bueno pues ahora vamos a preparar la siguiente comida. Para hacer nuestras tortillas de avena vamos a licuar una taza de avena. La voy a moler en mi Nutribullet pero ustedes la pueden moler también en su licuadora. Ya que molimos nuestra avena vamos a poner una cazuelita en la lumbre, la vamos a poner a fuego medio y le vamos a agregar una taza de agua. Le agregan la avena y un poco de sal y rápido la empiezan a mover con una cuchara para que se forme como una masita. Miren si ven como se consume el agua. Ahora le apagan a la lumbre y la retiran un poquito de ahí porque luego se nos quema. Ok ya me moví de parrilla para que no se me vaya a quemar. Y la siguen amasando, amasando con la cuchara. Vean que bonito se amasa. Luego la sacan y la ponen en un plato para que la puedan amasar mejor. Nada más esperan que se enfríe un poquito para que no se quemen. Ok, con las manos bien limpias vamos a amasar esto. Esta idea de hacer las tortillas de avena no es mía. La verdad yo la aprendí de un canal que se llama Cocina Vegana. Y ellos hacen varias recetas así. Miren que bonita quedó. Voy a hacer unas bolitas para que en mi tortillera ahorita haga las tortillas. Entre más delgaditas salgan es mejor porque así se inflan más rápido. Estas tortillas las pueden comer sin culpa. Las pueden comer hasta en la cena porque es avena. Y nada más tiene agua y sal. Y si ustedes no quieren pues no le pongan sal. Ok, aquí tengo mi tortillera de metal. Y tengo un hule que corté de una bolsa. La vez que la había usado y se quedó toda llena de harina. Antes de hacer las tortillas voy a prender mi comal. Ahora sí ponemos la bolita aquí. Que no queden muy grandotas ni muy gruesas. Así es como la quiero. Miren les voy a enseñar. Así la quiero yo de gruesa. Porque esta la voy a usar como si fuera una tostada. Ok, este comal ya está bien caliente. Disculpen, está bien feíto. Pero cada rato lo uso. Vamos a poner las tortillitas. Aquí va la primera. Y aquí va la segunda. Ahora la voy a voltear. Miren que bonito se infla. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Verdad que parecen tortillas de maíz? Miren la tortillita. Ahora vamos a poner una cazuelita en la lumbre a fuego bajo. Y vamos a usar una latita de salsa de tomate. Como esta. Nada más que antes de abrirla asegúrense de lavarla por si la ratas. Ahora la vaciamos en la ollita. Y luego luego le mueven con una cuchara porque les va a empezar a brincar. Las tortillas se las pueden comer así. Pero yo voy a hacer unas tostadas. Así que le voy a poner otra cazuelita. Un poco de aceite de oliva. Y no se preocupen. El exceso de aceite no nos lo vamos a comer. Solo es para tostar las tortillas. Ahora le apagamos el fuego. Les dejamos dorar un poquito más. Ok, aquí ya le quité exceso de aceite. Solo dejé un poquito para mis huevitos que voy a freír. Y hoy me voy a comer dos huevitos enteros. Aquí tengo los huevitos. A mí me gusta que no se cozan por completo y que la yema le quede líquida. Le ponemos un poco de pimienta y sal. Siempre que quieran hacer huevos asegúrense que sea una cazuelita así que no se pega. Porque con poquito aceite a veces es difícil que no se peguen las cosas. Aquí agregué el otro huevito. Ok, ahora le vamos a poner la salsita a nuestras tostadas. Que se embarre muy bien. Ahora le vamos a poner el huevito encima. Ahora partimos un aguacatito y le vamos a poner encima. Yo como un aguacate entero porque estos están chiquitos. Que siempre estoy comiendo aguacate. Le voy a poner un poquito más de salsa encima. Y por último voy a partir una naranja y lo voy a decorar. Y aquí ya quedó mi platillo. Nada más que yo lo corto en rueditas porque me gusta tomarle la foto para mi Instagram. Y para finalizar este video les dejo con la última comida del día. La última comida fue mi favorita porque esa tiene camotito. Y creo que es una muy buena combinación. Es que estoy muy acostumbrada que después de que como se me antoja algo dulcecito. O como un postre o algo. Pero pues obviamente no me lo voy a comer, ¿verdad? Porque me estoy cuidando, estoy cuidando lo que como. Así que lo reemplazo por algo más nutritivo como el camote. Que ya tiene su dulce natural. Pero sí, espero que les guste. Y ya saben al final del video, si gustan dejarme un dedito arriba de me gusta. O decirme en los comentarios cuál fue su platillo favorito. Se los agradecería muchísimo. Así que vamos a preparar la última comida del día. Aquí tengo mi camote ya bien lavadito. Lo voy a pelar y luego lo voy a partir en pedacitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos el camote picado en una charola de aluminio para llevarlo al horno. Pero antes le ponemos un poco de aceite de oliva y lo revolvemos muy bien. Ahora cubrimos con papel aluminio y lo vamos a dejar así por un rato y ya después se lo quitamos. Pasamos con el brócoli y lo cortamos en pedazos más chiquitos. También le vamos a poner aceite de oliva y lo vamos a revolver muy bien. Y le vamos a agregar un poco de sal. Mientras se cocina lo demás vamos a poner a cocer dos huevitos. Ya se coció nuestro camotito y quedó bien suavecito. Se ve bien rico. Ya que se coció también mi brócoli voy a ponerlo en un plato y voy a empezar a servir. Le agrego el camote, la mitad de un aguacate. Le agrego dos huevitos partidos a la mitad. Y después a eso le voy a poner sal, poquita pimienta y mi salsa favorita cholula de chipotle. Si a ustedes les gusta el chile chipotle, les recomiendo mucho esa salsa cholula. Está riquísima. Pruébenla, les va a gustar. Ryan Little Ryan Little Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete!